¿Hay muchos podólogos bovinos en España? Muy pocos, somos 70, alrededor de 70. ¿Y cómo empezaste con esta profesión? Pues yo empecé esta profesión... ¿Viste una vaca y dijiste... Siempre me han gustado mucho los animales y mi tío se dedica a ello, es mi mentor. Saludos, Millán. ¡Ah, qué guay! Esto, él me enseñó todo y... Negocio familiar. ...y me lo ofreció empezar con él y ya pues... ¡Qué tío! Lo que todo el mundo se está preguntando en este momento, Javier, es... ¿Alguna vez te has llevado una coce en toda la cara? Pues sí. Es normal. Sí, me llevé una a una vez. ¡Guau! ¿Una sola? ¿Te quedaste inconsciente o...? No, no, la verdad es que no me pasó nada, fue el susto más. Ah, bueno. Sí, me hice una coca en la cara para ver si tenía alguna herida y tal, pero la verdad es que no me pasó nada. Menos mal. ¿Alguna vez no te apetece así como hacerle unas rayas como si llevar unas adidas a las vacas? Puro recorte. Bueno, si el verdadero quiere, yo se las pongo. Pero vamos. Pues muchas gracias, Javier. ¿Cuál es el objetivo? Esto se hace fundamentalmente por bienestar animal. Y en gran medida depende de sus pezuñas. Entonces nosotros entramos ahí en ello para mejorarles el bienestar, claro. O sea, si tú le cortas bien las uñas, ¿la leche sale más rica? Sí, de mejor calidad. Una vaca, cuanto mejor está, pues más leche produce, de mejor calidad. Y insisto, en gran medida depende de sus pezuñas. Entonces las vacas de chileas les crece, están estabuladas. Y nosotros vamos a darle forma para que no salgan cogeras y demás. Juan. ¿Eres buzo recogepelotas de golf? Sí. ¡Bien! ¡Muchas gracias por ordenarme! ¡Cuéntanos! ¡Dios! ¡Mírale, mírale el tío, eh! Cuéntanos, o sea, en el agua de los laguitos del golf, ¿se ve algo? En los lagos de... no, no se ve nada. Todos los lagos están recubiertos con una tela, con un plástico negro. Y el agua está bastante estancada y vas totalmente a ciegas. ¿Total? Sí, total. ¿Y 100% a ciegas? ¿Solo palpando? ¡Wow! Vas palpando. ¡Hala! Vas palpando las pelotas, claro. Pelotas. ¿Y cuántas pelotas puedes recoger en un día bueno? Un día, en un día bueno se pueden recoger hasta 10.000 bolas. ¡Hala! ¿1.000 pelotas? ¿Y cuánto vale cada pelota de golf? Bueno, pues una bola, por fila, pero una bola nueva puede costar mínimo un euro y ahí hay bolas hasta de 5 euros. Entonces se reutilizan. Claro, claro, claro. Claro, claro, claro. Se reutilizan las pelotas. Lo lavas otra vez. 50, 50, 50. Y la vuelven a tirar y la volvemos a coger. Ajá. Y así un ciclo sin fin. Aquí, a ver. ¿Clara, eres terapeuta de sonido? Sí, señor. ¡Ah, gracias! Pleno, pleno. Lo hemos terminado todo. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Ya está, ya está. Cuéntanos, ¿cuál es la base de tu trabajo? Bueno, la base de mi trabajo es que la física cuántica ha demostrado que todos somos vibración. Todos estamos vibrando permanentemente aunque no podamos escucharlo o verlo. Entonces, con la resonancia de los instrumentos del gong o los cuencos tibetanos, lo que conseguimos es armonizar el cuerpo, la mente, las emociones y el cuerpo energético también. ¡Qué guay! Una pasada. Oye, haznos una demostración. Clara, por favor, te lo pido. Claro. ¿Puedes hacer un poquillo a Pablo? ¡Ana, Ana, Ana! ¿Quieres que te sintonice las vibraciones? Sí, por favor. ¿Qué tengo que hacer yo? Creo que nada. Nada, ¿no? Sentada. Sentada. Sí, vale. Ahora, por favor, pido un poco de respeto al público, silencio. Momento de concentración. Lo único que os voy a pedir es que cerréis los ojos un segundito y toméis una respiración profunda. Yo no puedo, tengo párpados. Yo no tengo nariz. Imagina todas las células de tu cuerpo que son agua creando mandalas que dibujan la geometría sagrada. Hola, ya estáis armonizados. ¡Oye! ¡Claro, gracias! ¡Ay, qué bien! ¡Vale! ¡Vamos, chaval! ¡Vamos, ya! Tengo los chakras que han pasado a vivir ahora mismo. Bueno, Marcos, eres cantante. ¿Cómo te ha quedado el cuerpo, eh? Sí. No solo cantante. Marcos, eres nuestro representante. Estás nuevo, ¿no? Ya estás nuevo. Estoy feliz. Marcos, eres nuestro representante de Eurovisión que quedó en sexto puesto y que hasta que llegó Chanel era el mejor puesto hasta el momento. 25 años ha tenido ese honor. 25 años, primer puesto, ¿eh? Marcos, Yuna. O sea, está claro que... Eres tú. Soy yo. Sí. Vaya pleno. Vaya pleno. Pero no ha sido muy difícil, ¿eh? Tampoco. No. ¿O sí? ¿Tú crees? ¿Tú lo habrías acertado todo? Yo lo veo muy fácil. No, hombre, no. Claro, ¿has estado con ellos en la cafetería? Normal. Cuántos días te lo sabía. Te digo una cosa. No solamente quedó Marcos, Yuna, sexto en Eurovisión, también quedó primero en la OTI. Ostras. Yo te quería preguntar, ¿qué preferiste? La OTI era lo de la radio. La OTI era lo de la OTI. ¿Pero era algo de radio? No, no, era de televisión. Ah, vale, no sabes. Ana, tú eres muy joven. Perdóname, perdóname. La OTI era el festival igual que Eurovisión, pero en América. Ah, en América, ok. ¿Y quedaste primero? Sí. Madre mía. De hecho, mi papá... ¿Y qué cantaste? ¿Una canción? Mi papá, que lo conocéis todos, que es Diango. Diango, es tu padre. Hombre, ya ves, qué fuerte. ¿Qué dices? Que dos segundos... Mira, ahí está. Mira, y mi hijo también. Hola. Sois todos cantantes en la familia. Qué fuerte. Marcos, felicidades. Vamos con Susana, campeona de Europa de Tirachinas. Sí. En mi casa no sale ningún arquitecto, ni ninguno. Todos somos cantantes. Muy bien. Mi hijo dice la serie de Luis Miguel, imagínate. Ah, ok. Increíble. Ya, ya sé quién es. Qué fuerte. Sí, sí. Bueno, vamos con ella. Yo he pasado de camino porque me iba para Perú, que me voy mañana. Y me han dicho, vente aquí a ver a Pablo. Digo, venga. Digo, voy a pasar. Voy a dar una vuelta. Susana, eres campeona de Tirachinas. Sí. Madre mía. Qué guay. Yo tengo que decir que yo tenía un Tirachinas de pequeña. Y tienes muchísima puntería. Yo sí, te lo juro. Bueno, me tengo que poner las gafas. Yo tenía un Tirachinas de pequeña que me lo fabriqué yo sola porque yo quería ser Bart Simpson. Y yo quiero que esta mujer, por favor, saque su Tirachina. ¿Tienes su Tirachina? ¿Nos puedes hacer una demostración? Sí. Porque creo que sí, ¿no? Sí. Por favor. Por favor. Ana, te cuento. Te cuento que soy la primera mujer que representa a España por equipos. ¡Brava! ¡Brava! Bueno, pues vamos a ver una demostración. Que el año que viene queremos ir a Shanghai, que es el Mundial. ¿Ok? A Shanghai. Qué guay. Estamos un patrocinador para poder ir porque si no, no podemos. En Shanghai es donde más chinas tiran, claro. Claro. Muy bien. Aquí es el Mundial. Yo quiero que me enseñes, por favor. Ahora mismo. Vamos a ver una demo. Susana tiene cinco títulos en varias categorías. Europa, Internacional y el Tirachina lo vais a flipar porque es un Tirachinas especial. Fíjate qué locura. Un Tirachinas deportivo. Y esto, Pablo, es un regalito que te traemos. Anda, a ver si a ti te gusta. Vamos, gracias. A ver, a ver qué te ha tocado. ¡Hola! Esto es muy pro. Esto es muy pro. Esto es muy pro. Mega Tirachinas. Vamos a ver, un momento. Aquí debe de haber unos 10, 12 metros. 10 metros. 10 metros. 10 metros tiramos los adultos, 8 los infantiles y 6 los pitufos. Está muy lejos eso, ¿eh? Esos son platos. ¿Qué es eso? Esos son platos de cerámica. El primero es de 11 centímetros, el segundo de 9 y el tercero de 6. Ajá. Bueno, pues vamos allá. Le decimos reventarlos, claro. Vamos a empezar con el grande. Vamos a ver la demostración de Susana. Campeona de Europa. El primer plato. Ha desplazado. Ha reventado el primer plato. Susana, como voy un poco a justito de tiempo y quiero que ahora van a pasar muchas cosas, ¿puedes ir directamente al pequeño? Oh, venga. Directo al pequeño, pues pido silencio al público, por favor. Silencio total. Susana necesita concentración. No te pelees nunca con Susana. No, no, no pienso. Mientras allá va Susana, el pequeño es muy pequeño. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!